Hola amigos, bienvenidos. Este es el pronóstico para la mujer sagitario. Es el pronóstico el hombre que me gusta para la mujer sagitario. El hombre que le gusta a la mujer sagitario. El hombre que le gusta a la mujer sagitario. La mujer sagitario. El hombre que le gusta a la mujer sagitario. En algunos casos la mujer sagitario trabaja con este hombre. Trabaja con este hombre. Ella lo observa a él como trabaja. Pero, fíjate, acá estás vos mujer sagitario. Acá está el hombre que te gusta. Mirá la mirada. Ella lo observa pero hace como que no lo ve. Ella, la mujer sagitario, observa a este hombre, lo vigila, pero hace como que no lo ve. Es un hombre o trabaja con ella o estudia con ella. O es un trabajador muy habilidoso, muy talentoso en lo que hace. Este hombre, bueno, vamos a ver. Hasta ahora se ve como que no se percata que ella lo observa. Pero ella lo observa y lo vigila. Pero él creo que ni se da cuenta. A ver. Este hombre está en una relación complicada. Y si bien es muy trabajador y muy talentoso, es como que pierde dinero. Y pierde dinero en esta relación también. Entonces, al hombre que le gusta la mujer sagitario, muy probablemente, esté en pareja. En una relación bastante difícil. Y pierde dinero en esta relación complicada este hombre. Este hombre trabaja, trabaja, pero no avanza porque pierde dinero con su otra pareja. La mujer de este hombre puede que no le sea muy leal. Al hombre que le gusta la mujer sagitario. Y la mujer sagitario. Obviamente, fíjate, esto es muy loco. Porque la mujer sagitario está celosa. Por la relación que tiene este hombre que le gusta con su mujer. Que es una relación que está muy mal. Y la mujer sagitario, aunque sea una falta de sentido común. De tan entusiasmada que está. Va a investigar y va a hacer todo lo posible para que este hombre sea su hombre. Entonces, repasemos. El hombre que le gusta a la mujer sagitario. Es un hombre talentoso. Que trabaja. Pero está en una relación que lo hace perder dinero. Su mujer presuntamente no le es muy leal. Que digamos. Y su mujer principalmente le hace perder dinero. La mujer sagitario vigila a este hombre. Lo observa. Este hombre no tiene idea. De que es observado por la mujer sagitario. La mujer sagitario está muy entusiasmada con este hombre. Y está celosa. Porque este hombre. Está en pareja con esta otra mujer. En esta relación complicada. Y pese a que. Sea un error. La mujer sagitario. Va a investigar. Y hacer todo lo posible para. Terminar. Estando en pareja. Siendo novia de este hombre. Bien. Este es el pronóstico. El hombre que me gusta. Para la mujer sagitario. Por consultas personales. Envíame un correo. A muy simple. Tarot. Arroba. Gmail. Punto com. Mi nombre es. Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. Arroba. ... Con.